Muy atentos porque hoy abrimos la cocina de juntos para aprender a hacer de nuestros alimentos un búnker de seguridad alimentaria. Ojito con lo que comemos, ¿verdad? Mario Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Encantadísimo estar aquí. Tecnólogo de alimentos y autor de A Tomate, Pocho Nolein, que es el diente. Sí, por aquí tenemos tomates, cosas, ¿no? Empezamos con el tomate. Tenemos la compra hecha hoy, pero tenemos mucho que hablar, ¿eh? Tenemos muchas cosas. Tomate, pocho. Este tomate, a ver... Este está empezando a pocharse. Claro, está todavía a punto de caramelo, es decir, el problema... Pero yo me lo comía, ¿eh? Este no lo podríamos comer todavía, ¿no? Vigilando un poquito que no tenga esas impurezas y demás. El problema sería cuando ya ha aparecido el moho. Entonces aquí, si lo partimos, podemos ver que, bueno, todavía está en buen estado, ¿no? Pero si tiene un poquito de moho por aquí fuera, lo quito así por encima, ¿o no? Mejor que no, porque ya una vez que ha aparecido el moho, ahí es donde tenemos el problema. Porque esos pelillos, ¿no? Ese pelillo que le sale al tomate, en este caso, a cualquier fruta, es un síntoma de que puede estar plagado, ¿no? Por todo el alimento. O sea, que nada de apurar y quitar el moho de la fruta, tampoco la naranja, nada, la basura. Bueno, pues vale. Vale, voy a venir por aquí a la nevera, que hoy, como os he dicho, he hecho la compra, ¿verdad? Hemos hecho la compra, Mario. A ver, vamos a hablar de los huevos, que es uno de los alimentos que más intoxica, ¿eh? Que lo sé yo. A ver, aquí tengo mis huevitos. Ahí ha todo mal, Ara, ¿no? Me podéis traer aquí los huevos en la puerta del frigorífico. Esto es terrible, no puede ser. ¿Por qué? Muy mal. ¿En la puerta? Claro, ¿qué pasa cuando abrimos y cerramos la puerta todo el rato? Que hay cambios de temperatura. Entonces, los huevos son muy sensibles, al igual que también la leche, y eso ahí no puede estar. Ah, la leche, entonces la leche la meto aquí, ¿no? Sí, en los primeros estantes estaría mejor. Ah, vale, y los huevos también. Los huevos también, lo que pasa. Voy a usarlos ahora, voy a coger un huevito, venga. Ah, bueno, entonces sí. Vamos a ver, por ejemplo, tengo aquí la sartén, si yo, por ejemplo, digo, pues esta noche voy a hacer una torturita francesa, ¿y casco aquí el huevo? No, 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 por Dios, no, tampoco se puede hacer eso, terrible, todo mal. Oye, qué mal lo estoy haciendo. A ver, pero si esto lo hace todo el mundo, cascar el huevo en la sartén. Y por desgracia también está mal hecho, porque cuando cascamos en el borde, en la encimera, en un bol, es una superficie que aquí no va a alcanzar la temperatura suficiente para matar esa salmonella que tanto nos suena. ¿Y dónde lo casco entonces el huevo? Pues podemos poner una servilleta, por ejemplo, hay gente que con un cuchillo lo parte y lo... ¿Y aquí tú eres capaz de cascar un huevo en la servilleta? Hombre, por supuesto. A ver, esto lo tienes que demostrar. La técnica de la servilleta, lo que pasa es que ahora hay que lavarse muy bien las manos, ¿eh? Venga, dale. Esto se hace así, con cuidadito, cascamos y para adentro. ¡Ah, amigo! Para poder ser que todo el huevo no se caiga por el camino, como me ha pasado a mí, pero por lo demás. Vale, vale, no pasa nada. Pero en la sartén, lo de cascar el huevo ahí, que nos tenemos que ir olvidando. Esto ahora hacemos así, una bolita y pues todo para la basura. Higiene, higiene ante todo. Vale, fenomenal. A ver, Mario, una tortillita. Venga, que me apetece a mí ya como si la hubiera hecho. Tengo aquí la tortillita, vamos a ver. A mí me gusta poco hecha, ahora no la puedo comer, yo sé que yo no, pero la gente ahora siempre toma la tortilla como poco hecha, ¿no? Por dentro, vamos a ver esta cómo estaría. Esta está bastante, bastante hecha. ¿Y eso qué significa? Sí, está cuajadita, ¿no? Esta se puede tomar sin problema, de hecho en situaciones, por ejemplo, de embarazo hay que llevar mucho cuidado, bien lo sabes, ¿no? Eso lo sé, lo sé, lo sé. Con no consumir los alimentos crudos. Y también una cosa es la que hemos hecho mal, que esto, todo está mal, porque ya hemos tocado el huevo. No, claro, yo es que esto lo tengo que decir. Al tocar el huevo con las manos, lo ideal es lavárnoslas con agua y con jabón. Porque en el momento que nosotros, yo ya he tocado el huevo, si yo ahora empiezo a tocar aquí los espaguetis, el cuchillo, este mango, ya está, pues, contaminado. Entonces, hay que lavarse muy bien las manos, porque por ahí vienen las intoxicaciones alimentarias. Muchísima higiene, pero ahora están muy ricas y muy de moda, que lo sé yo, las tortillas estas que haces así, sale el huevecito, poco hechas. Eso, cuidadito, ¿no? Entonces... Claro, porque al final, cuando no aplicamos una temperatura suficiente, es decir, el calor es lo que hace matar estas masquereras, ¿no? En el caso de la tortilla, las salmonelas, si la tomamos poco hecha, poco cuajada, pues tenemos ese problema. Vale, pues habría que lavarse las manos, ¿no? Pero bueno, voy con jabón. Es que tengo solo una tabla de cortar en casa, de madera, Mario, entonces... Es que no puedo, no te lo tengo que decir ya, la tabla de madera también está mal, Aram, esto es terrible. La tabla de madera está mal, ¿y entonces dónde corto yo las cosas? Lo ideal sería utilizar tablas, utensilios, que no sean como los que tenemos ahí de madera, porque la madera es un material poroso, esto quiere decir que absorbe los jugos de los alimentos. Entonces, en ese caso, pues el pollo que tenemos aquí crudo, sobre la mesa, ¿no?, que también es un alimento que puede tener patógenos de forma natural, si esto lo llevamos aquí a la tabla y lo cortamos, podemos estar entrando en contaminaciones cruzadas, es decir, que los alimentos se contaminan, ¿no?, con esos patógenos. Pues justo lo que iba a hacer, coger el filetito y decir, ¿cómo voy a hacer la minita? Pues nada, pues no lo hago, ojito con el, ya que hablamos del pollo, comerlo poco hecho, con la carne cruda, en este caso del pollo, ¿no?, muy delicado. Tanto el pollo, el pollo es especialmente delicado, porque puede tener esos patógenos de forma natural, esas bacterias, ¿no?, que no vemos a simple vista, pero que están ahí, y que sobre todo pueden desarrollarse con el paso del tiempo, con esos incrementos de temperatura. Pero yo tengo aquí una hamburguesita, que me la he traído, esto sí, esto sí me lo puedo comer, ¿no?, tranquilamente. A ver, ¿cómo está eso?, ábrelo, que lo damos primero, hay que ver. Esto es ternera, ¿no?, diría yo, a ver, ¿cómo lo ves? Está poco hecha, las he visto peores, hay gente que se las come todavía casi crudas, todo lo que sea... Se pide mucho, al puntito, ¿no?, al punto. Al puntito, que parece que está más vivo que antes, ¿no?, de entrar a la sartén. Y esto también es peligroso. Todo lo que sea comer un alimento crudo, por norma general, va a ser más peligroso que cocinarlo, entonces en la carne hay que llevar cuidado también. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, voy a guardarme en la nevera el arroz, que me lo voy a preparar mañana para llevármelo al trabajo, y la pasta, también que tengo el primero y el segundo. Venga, ¿esto me dura tres días? No, ni tres, ni siete, no, solo 24 horas. ¿24 horas? Esto puede ser lo que más sorprenda a la gente, a la audiencia, es debido también a que de forma natural hay algunas bacterias que pueden crecer, ¿no?, durante ese tiempo, y se recomienda oficialmente solo 24 horas en el frigorífico. Pues yo tenía arroz para toda la semana, así que metemos. Ahí estamos corriendo riesgos también. Que esto ya no se puede hacer, la pasta tampoco, bueno, pues mañana tengo la cena hecha. Taparlo siempre, eso es importante, porque de esta forma estamos protegiendo de sabores, de olores del resto del frigorífico. ¿Has visto que he cambiado la leche de sitio? Mira, Mario, mira, ya para terminar, para que veáis lo bien que me ha quedado la nevera. La he puesto aquí, ¿eh? Que ya sé yo que en la puerta nada de... Vale, falta ahí, los plátanos en el frigorífico tampoco irían, pero bueno. Pues lo saco, hombre, no, no, yo lo saco, yo esto aquí para que veáis lo bien. Los plátanos es una fruta que madura, ya sabemos que tiene que estar fuera del frigorífico. El tomate tampoco. El tomate tampoco, son frutas que liberan un gas que se llama etileno, parada, que es un gas que está relacionado con la maduración de los frutos. Entonces, si lo metemos al frigorífico, estamos ralentizando ese proceso de maduración y pierden sabor, no están tan buenos, ¿no? Seguro que lo podemos comprobar en casa. Mario, última cosa, eso sí que no lo he podido hacer mal, una latita de fabel con almejas, esto dura eternamente, ¿no? Tienen una duración muy larga, pero aquí vemos que esta lata está abollada. Las latas que tienen golpes, que están abolladas, pueden ser también susceptibles de haber desarrollado algunas bacterias muy peligrosas. ¿Os suena la toxina botulínica? Ahora que estamos hablando tanto de estética previamente en el programa, pues esa misma toxina la genera una bacteria que puede crecer en las latas, en las conservas. Así que si están abolladas ya no nos... Correcto, porque esa toxina pues muy bien en las arrugas de lujo, pero si no se la comemos podemos llegar a morir. Pues Mario, creo que ha quedado suficientemente claro, a tomate pocho no le inquies el diente, título de tu libro por cierto, que yo ya me lo estoy leyendo y estoy aprendiendo un montón, así que ustedes no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias.